Oscar Producciones, siempre en los mejores eventos Y los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas tomando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Y una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de champear y no derecho Que no se les hagan daño, se los juro este es un daño Que si vuelvo, vuelvo con el mando Solo le dice que merece Javier Torres de los Llanos Y así se me lleva a la iglesia Y eso es uno corrido y grato Y los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas tomando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de champear y no derecho Que no se les hagan daño, se los juro este es un daño Yo casi vuelvo, vuelvo con el mando Solo le dice Javier, sí Javier Torres de los Llanos Y la gente de Monterrey, compare Y los cabos, esto que solicitaran carita Solo viejitos, vengase a ganar Porque esta noche larga tenemos que disfrutar Vengase viejo Vengase Y vamos agarrando varejita Que gusto se abanice viejo Vengase 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 viejo Seguro ¡Ey! ¡Usted me encanta, señores! ¡Y así le suena, compa! ¡Y al estilo migrato! ¡Ey! 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 ¡Ese no es la pantalla, compa! ¡Ey! ¡Sale, Macayo! ¡Ey! ¡A la reciente que salga en la mesa de Inglaterra! ¡Vamos a hacer lo bonito! ¡A los Zumbas de Agua Azul! ¡Conjuntos a hacer lo bonito! ¡Saluditos! ¡Y suena, compadre! ¡Que siga! ¡Se lo bajaron! ¡Sale, suena, suena! ¡Ahí nomás! ¡Ese es la escena! ¡Estos son los ingratos! ¡La raza de Sombrero! ¡Se lo denito, se van a ver! ¡Oye! 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 ¡Y otra! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se me preocupe! ¡Le digo los breves! ¡Que van a tener! ¡Me duele lo que era! ¡Tengo a meter el tiro! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se me cuida en la espalda! ¡Gandando oficial! ¡Y si ese corrido le llega a vivir! ¡Y la hace de pacho! ¡Porque ando en la fiesta! ¡Más vale que no le busque! ¡Empieza al rato que aguante la risa! ¡Se busca otro vato! ¡Y suéltale! ¡Y el cine baila en comandé! ¡Andale! ¡Ándale, Junior! ¡Y no se nada más! Y por toda esta desvelada que está igual Tengo por andar borracho, me la sentenciaron Y si no miembros, me dejo a la vieja y se busca otro vato Y así nací de borracho, de la roco chino también mujer Me gustan las breves y escucho a corridos Jalando, lavando, también el ordeo sin grato No se me preocupe, le digo a los breves Que van a tener que me enterar Me cuido en la espalda cuando ando en mis años Y si hace corrido le llego a mi vieja Y la hace de pocho porque ando en la piel Más vale que no le busque, empieza el gato Que aguante la risa Se busca otro vato Vemos, y eso es a lo lindo Falcón Gallina, Rentería y Oscar Producciones Y eso se llama Salud, amigos, a la gare Chalo, Charly Chalo, Charly Chalo, Charly Chalo, Charly Chalo, Charly Chalo, 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 Chalo Una vieja chibolera al salir de su cacán Le dice a su compañero salga la lomba del mar Una vieja chibolera al salir de su cacán Le dice a su compañero salga la lomba del mar Yo dije que antes se lo decía Y si no fuera por la lomba aquí no se avanecía Si no sé que sí que sí, si no sé que no y que no Que no sé que tu marido no te quiere como yo No sé que sí que sí que sí, si no No sé que sí que sí que sí, si no ¡Vamos a la gouache chibolera alánd y le vamos a enviar más música al repertorio y comer y todo. A la raza que quieran sus seguintes con todo gusto van a estar complaciendo esta nochecita y enviándole toda la buena música de compa Pablo. Por ahí se está pidiendo la de compa Me gusta su vieja para la cuadra guayesa, compadre. Cómo no, lo vamos a complacer, lo complacemos de una vez, compad Amoy. Que suena y dice... ¡Juinos! ¡Y el anjo! ¡Arribanese! ¡Juinos! 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 Y compa Me gusta su vieja Y Seipedón lo arreglamos Y a lo mejor ahí no lo nota Y por ella y yo nos gusta amor Y si le doble el comentario Y los originales de siempre de cosas Y hasta balazos nos damos Compá me está confundiendo Y yo no ando con esa barra Y ando con pura princesa Quédese con esa zorra Que no se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y no es sorprendiendo a mi vieja Y cuide su comportamiento Y manejo en carros y laño Y con ánimas en el asiento Y no pongo en tiempo su vida Y soy un matón, se lo adviene Guardé su pinche pistola Y voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Y ya está hablando con el diablo Y a cargo de mucha gente Y tengo el color en la zona Y no fue por accidente Y es porque tengo talento Y soy un hombre inteligente Y ya sé para quién trabaja Y ven a mí me vale madre Y voy a cortarle la lengua Para que el perro no ladre Y usted se va a tener pereza Porque su jefe es mi padre Y ni que estuvieras tan buena Y ni que estuvieras tan buena, chiquitita Y hoy saludos a la raza de casos Los campanales, compárenme le vamos el salinito Los originales de siempre del esposo Elevató Suéль rectángel Y que te voy ando arrojando y que estuvieras tan buena Y que me la paso tomando y así será hasta que muera No hacen falta tus desprecios y andando en la borrachera Y que te aguante tus desprecios y ni que estuvieras tan buena Y ya te entregué mis amores y nunca te afortunada Y el más basta de rencores y yo me larigo a la parranda Y ahorita calo a la banda y agarro a la fiesta porque el día se vio los ingratos Y si borracha te busco, me abras la puerta, vuelvas conmigo Y volver contigo era broma, mendiga vieja cabrona Y ni que estuvieras tan buena Vámonos con eso compadre, son el 24 Soma le dicen Y eso es para la raza que le pide a los corridos Y me dicen el 24 Entre la gente importante, mis amigos y parentes También me llaman y quedan Y yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la IS Y en el negocio donde ando, si a un más rico han ido la muerte Que vengan ya los ingratos, a tocarme mis corridos Traigan perito y cerveza, también botellas y vino Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido, me la he sabido jugar Y traigo privada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números andan fuertes Por todo no se ven bien sabidos Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Y otra Y aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos para el ánice No pregúntenos espánice Van a respetar Tengo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso Pa' mi gente soy el cholo Y la modesta de mar Somos y de la gente del señor Guzmán Y en mamuchil transitamos Y aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Y aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos para el ánice No pregúntenos espánice Van a respetar Y traigo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso Pa' mi gente soy el cholo Y la modesta de mar Como si de la gente del señor Guzmán Y en mamuchil transitamos Y aquí mismo radicamos Oscar Producciones Siempre en los mejores eventos